Bueno, acá nos encontramos con alta movida, callequista. ¡Vamos! ¡Hola! Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estamos en el aguaje. Bueno, vamos a ver. Esto sí, hay que tener paciencia acá porque andan todos los muchachos, si no son con la moto de agua, la lancha. Bueno, estuvo bastante bien pasar despacio y seguir despacio. En el moto de agua, pero hasta que pasemos y ahí sacate, salen a fondo. Así que bueno, estoy disfrutando acá. Miren qué belleza, qué lindo que está. Vamos a ver, está un recodo acá en el río, hay una entradita a la izquierda. Vamos a ver si llevo un poco lo que viene a buscar, plantitas. Unas cabombas, cola de zorro. Está el agua muy marrón para ver hoy, ese es el problema. Allá donde entré antes hay, pero no se ven por el agua marrón. Así que bueno. Vamos a darle hasta la arqueta. Y después tenemos junta planta acuática. Vamos a darle un poco de pala. Acelerar un poquito, meter un poco de lomo. Mirá cómo cambia cuando uno le da. Camarita acostada un poco. Para que vean. Acá hay un parador. Siente, guarda algunos sus embarcaciones acá, otros vienen a comer algo. Otros viven. Acá hay cachirulos que en el año el pedo, que no se usan. Están ahí flotando, nada más. Mucho más que eso no se le puede pedir. Bueno, acá está la entradita. Vamos pegando la corbita. Mucha gente, ¿eh? Muchos que vienen a comer su choripán. Y bueno. Botecitos hundidos. Esto no tiene desperdicio. Voy a cortar y arrancar otro videito.